y para el Jocelyn, los cobrados de la mole, para Francisco Ortega, Susana Cazia, para mi compadre Luigi, la amiga Chaz, la amiga, la amiga de los ojos rascados esta noche, esa chiquita, los cobrados que están rodeados, que estaban en la nación 2016, el sonido está en el ruso, mi compadre, hasta el truco del Estado de México, sonido en el cuero, sonido de una suya, con la amiga Nathalie, el brazo Manny, la amiga, la amiga, la amiga blanca, la amiga sinia, hasta el señor de la boca, que tiene más carayeros, la siguiente del Estado de México, hoy es parte de su servidor, la amiga los cobrados de la noche, Oscar Escabella, sonidos de la noche, el ruso se aborre esta noche, el ruso se aborre esta noche, el ruso se aborre este señor! ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡Qué sabor en esa mujer! ¡Aquí en su suelta! ¡En su suelta en la casa! ¡Ándale! ¡Gracias! 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 ¡Solidro San Broso! ¡Solidro San Broso! Vamos a la natación también para que no se pongan en voz… ¡Andale! ¡Sí! ¡Solidro San Broso! ¡Oh! ah y y y Rua, saludo y la silla Rua aquí en Dutepec la gente en el Fuente del Valle la misma Moni Natalín hoy es para su madre la serpana Guadalupe y así lo pasa esta noche así sabroso la gente con quien vera hoy aquí con la familia sierra otra de tu padre el tigre es el contótico el brazo de Foni esta noche así sabroso hoy con el sabor escandaloso el panameiro palmo y su esposa Cone siempre seguidores de salud de la salsa el sonido escandaloso y para los enamorados si no mal no recuerdo llevan para cuatro años amén de chidito mi compadre Lugui es de penita el que marcó su historia hoy traído por ustedes con Sotilio escandaloso otra mi gente enamorada y así nos despedimos amas y caballeros y nos dejamos en las buenas manos de mi compadre Sotilio César Anderle Eric tomamos gente de patinita la media cuándalo con Torri a sacudir la artritis hoy en esta noche así sabroso y me la hecha seguidores de la noche ahí con la misma piel y me cambia la ley ahora mismo siéntale patinita y largo esta noche así agoniza el temita escandaloso escandaloso escandaloso